Música Disculpa, podes mandar un móvil acá en Sarmiento y Sargento Cabral A una señora le arrebataron el bolso Hola, mirá, recién en la calle Sarmiento y Sargento Cabral Dos chicos, uno de gorra con mochila, uno de remera azul franzo Le robaron a una chica Salieron corriendo por Sargento Cabral para al lado de las vías Y agarraron las vías Acaban de robar en el puente de Sargento Cabral Y Sarmiento cedieron la fuga por las vías Dirección al lado de San Miguel Música El de remera azul se acaba de subir a un colectivo Es azul y amarillo y rojo el colectivo, no sé de qué línea es Tiene el número 45 al costado Música 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 Música